hemos caminado con ustedes durante muchos años y lo vuelvo a repetir saben que hemos estado aquí y que no hay posturas como cada año que venimos o cada mes o cada día o cada semana a estar con ustedes lo único que les permití a la gente que viene conmigo para atenderlos es que pusieran sillas y se comprarán de aquí unos alimentos unos alimentos que va a salir del dinero del dinero que nos van a dar para hacer campaña un dinero que no nos pertenece que es de sus impuestos y que nos mandan a decir que compremos una bola de tonteras para que salgan otras gentes adelante el dinero que les va a devolver comprándole a cada una de las colonias los tamalitos o las empanadas o lo que sea ese dinero no se va a gastar saben que cuentan con nosotros cuentan conmigo mi pasión mi pasión es servir y lo seguiré haciendo tengo mi confianza presentado durante cinco o seis años hemos apoyado y se han resuelto al cien por ciento sí porque ver a estos hombres que se juntan 300 personas de la tercera edad no hay otro lugar donde se junten más que aquí y vienen vieras como vienen muchas veces cargados en sillas de ruedas y esperan ese saludo y te dan una bendición con todo el corazón voy a ver lo dije y lo comenté que iba a comenzar aquí hoy comencé y voy a seguir viniendo y el día 5 pase lo que pase que vamos a triunfar voy a estar aquí el día 5 para apoyarlo lo que siempre hacía sus canastas básicas su huevo su leche voy a seguir con estos hombres y esta mujer yo creo que tenemos que tener una protesta todos porque ustedes también estarán de acuerdo que ganamos comprando las camisetas solo con las gorras y cositas o aparecieron espectacular que ganamos esos son gastos y además los paga el partido directamente y una serie de cosas no es mío nada más todos los partidos para qué porque no agarramos ese dinero y todos los partidos o todos los candidatos los cambiamos por despensas y todos repartiremos despensas repartimos leche para que haya parejo que no sea diferente digo no me interesa lo que ellos piensan en mi forma de pensar a lo mejor es diferente o estoy mal pero prefiero estar mal a lo que lo que digo ya entiende que las cosas tienen que cambiar tienen que cambiar para bien ya se acabaron estas porras ya se acabaron estas músicas ya se acabaron una serie de cosas aplausos que para que se ganamos con eso ya soy humano igual que ellos soy hombre como ellos y nada más por tener un apodo si queremos llamarlo así como candidato como diputado como presidente es un rato nada más es un rato dos o tres años que ganas que ganas que estén aplaudiendo pierde uno el piso lo bueno es que cuando tienes en la vida una situación de fracaso te levantas pues es lo que te enseña pero este yo no estoy de acuerdo nada de eso y así lo voy a hacer en todas las colonias no al cambio no invento el hilo negro no estoy haciendo lo que me creo yo que es lo correcto yo pienso que no debe de ser eso ni aplauso ni porra ni nada porque soy lo mismo igual que tú no puede ser diferente y que cuando vas y recibes un premio bueno porque te lo has ganado que nosotros que vamos a recibir nada ya venimos a servir cuál es la pasión que uno tiene servir y seguirlo haciendo lo voy a seguir haciendo por eso les pido que tengan confianza en mí que voy a seguir mientras allá arriba no te jale no te jale